Eduardo Parra. Eduardo, ¿desde qué hora está acá? Desde las seis. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Ya han aperturado? ¿Cómo ve este proceso? Bueno, lo veo lento porque a pesar pues que yo creo que falte un cuarto de oro para las siete, aún no se ha entrado nadie, ¿no? Y las expectativas son de esperanza y de creencia que vendrá para nosotros un futuro mejor. ¿Cuál es el llamado que usted hace a todas esas personas que aún permanecen en casa? Que salgan de la casa y vengan a votar. Aquí los esperamos.